Fácil y rápido te voy a explicar cómo va a ser el tema de las clases en Modern Warfare 3 Ya que está el Code Next que están mostrando todo Voy a hacer varios videos hoy así que no te olvides de seguirme que me ayuda muchísimo Antes que nada hay que aclarar que van a haber 4 chalecos principales Estos chalecos que ahora van a ver es un poquito de relajo al principio pero después lo van a entender Primero, el Infantry Best hace que aumenta la velocidad de sprint y además reduce el tiempo de recarga del sprint O sea vas a correr mucho, demasiado El Ingeniero vas a poder ver las rachas y mejoras de campos enemigas a través de las paredes Y en las ventajas que en otro video se los voy a explicar vas a poder tener 2 ventajas de equipo En Gunner Best es un chaleco que hace que tengas máxima de munición, recargues más rápido el arma Pero te sacan las botas en las ventajas Repito, las ventajas las vamos a ver enseguidita en otro video entre un ratito Y el Demolición va a hacer que tengas 2 letales y se recarguen cada 25 segundos